Uno que viene ya varios meses trabajando con esto, con las instituciones, con el colegio Itay, con las empresas que apoyan, las demás instituciones que quieren también hacer su aporte, sumándose con nuevos eventos, con nuevas actividades. Bueno, y todo eso conjugarlo en un programa de un par de fechas y finalizar, ¿no es cierto?, con todos los festejos de danza, de música, como es el fin de semana del 2, 3 y 4 de octubre. Entonces, bueno, eso es la culminación de tanto trabajo y que en realidad está todo el pueblo atrás de esta fiesta nacional, como debe ser, y orgulloso de poder brindarlo a nuestra gente y a toda la región para que la disfruten, para que puedan llegarse, para conocer todo lo que se hace y bueno, y recibirlo como corresponde a quien nos visiten. Bueno, he visto muchos patrocinantes, auspiciantes y hablaste también del apoyo del Ministerio de la Nación, ¿no?, correspondiente. Sí, sí, hace tiempos atrás tuvimos una audiencia con el Ministro Casamiquela, nos recibió personalmente con algunos otros funcionarios y comprometió la presencia institucional del Ministerio de la Nación, que bueno, luego veremos si se traduce en la presencia de funcionarios, de algún stand institucional del Ministerio y bueno, y también por supuesto algún aporte económico en el caso de ser posible, así que también es otro avance a la difusión de nuestra fiesta y que se vaya conociendo a distintos niveles, bueno, pretendiendo que lo conozca la provincia y también todo el país. He visto una interesante grilla de espectáculos, de acciones, pero también precios para que lo pueda disfrutar todo el mundo, ¿no? Sí, es una premisa que siempre se mantiene durante todos estos años que se vayan organizando, tratar de tener espectáculos de buen nivel, compuesta en escenas acorde, cuidamos mucho también los detalles en cuanto a lo que es un escenario, a lo que es, no es cierto, todo lo que hace al sonido, a la iluminación, ya es una apuesta que vivimos haciendo un par de años, para que se disfrute de la mejor manera el esfuerzo también que significa traer estos espectáculos, bueno, son valores por ahí importantes, pero a su vez queremos que la mayor cantidad de gente lo pueda disfrutar a valores accesibles, ya que lo tienen en el pueblo, lo tenemos cerca de localidades vecinas, a un Sergio Galleguillo, Bisma Palma, bueno, todas las propuestas que se hacen para esta edición, por eso creemos que vamos a tener buena convocatoria, buena concurrencia porque los valores son accesibles, también lo que es la exposición no tiene costo de entradas, es totalmente libre y gratuita la exposición con un montón de atractivos que se le van sumando, así que está todo dado como para que la gente nos visite y disfrute de un hermoso fin de semana. Uno ya lleva años en esta labor y bueno, ve el entusiasmo, el interés no sólo de todo lo que es la comisión de padres y de madres, sino también de las instituciones, de las empresas que nos vienen apoyando y realmente esto es un evento para toda la comunidad, realmente es llevarlo a cabo en el predio central del ferrocarril, es decir, en el medio del pueblo, hablando así muy campechanamente, con una entrada libre y gratuita donde toda la gente de Montevuey y de la región se puede llegar y disfrutar durante esos dos días de lo que es Puitá y por la noche la fiesta en sí de la siembra directa, con los desfiles de las candidatas, la elección de la reina y los buenos espectáculos que todos los años se desplazan por el escenario de la fiesta, así que realmente muy orgulloso y también queremos trabajar, hacer nuestros aportes para lo que es todo el sector productivo de nuestra zona y quizás como actividad principal que es la producción agropecuaria. Usted habló del desafío de los alimentos hacia el futuro, ¿no? Y esta escuela está comprometida en eso. Sí, así es. Nosotros, dentro de lo que es nuestra política educativa, es decir, quiero hacer mención que nosotros trabajamos bajo un sistema de gestión de calidad, hemos certificado ya hace cuatro años normas ISO y venimos año tras año renovando las auditorías, la aprobación de la recertificación que ha sido en el 2014 y este año, en la semana que pasó, hemos tenido la auditoría anual, donde también hemos aprobado. Bueno, dentro de nuestra misión, de nuestra visión, es la de transformar en agregado de valor en origen, en la famosa cadena de valor en la producción de alimentos. ¡Gracias!